Fue el consulado de Cuba en Nueva York. Bueno, pues todas esas fuerzas hay que entenderlas. Y ahora vean, toda la cuestión del cambio climático se está cayendo también. Ya Richie Sunak, que es el primer ministro británico, ya pospuso a cinco años más el net zero, ¿no? El zero net, ¿no? De la descarbonización. Porque la población no lo está aceptando. Y hoy abiertamente Macron, Macron, dice, ya párenle a la alarma climática. Como que todo este... Eso vale la pena de un video, de un debate profundo. ¿Qué hay detrás de todo esto? Pero ya vimos que ya se pospuso. Yo les diría, si ustedes me exigen, me preguntaban, a ver, Richie, ¿cómo está el... Hazme un corte de caja de ahorita. Muy sencillo. Siga, yo ya estoy en post-Ucrania, yo, yo. Otros siguen en pre-Ucrania. ¿Quiénes? Pues ahí tienen a Chertorivs. Yo no entiendo a Dante Delgado, a quien yo respeto, cómo acepta esas cosas, ¿eh? En su seno. Luego, este, y la, esta, la Dreser, ¿no? Y ya ven, la, fue señala de una embajada aquí en México. Son los, no saben nada de nada y se fueron a apoyar ahí a Ucrania. Para mí esos no existen, ya. Estamos en la fase post-Ucrania. Corte de caja de ahora, que está en juego. Para mí, o sea, Washington DC, ah, muy bien. Ha de ser ahí en Georgetown, que es una maravillosa, es un maravilloso suburbio, que yo conozco muy bien ahí en Washington, donde está la Universidad Jesuita. Tenemos cinco, diez minutos todavía. Sí, diez minutos, no. Siguemos con la siguiente pregunta. Hay muchas preguntas, también muchas veces por sus comentarios y preguntas en el chat. Todas las estamos leyendo y está la C, Román, salud. Empezando más rápido para tener más preguntas. Sí, pues justamente es eso. O sea, como lo comentábamos, China tiene un largo...